Dime Allison está aquí Dice que se casará mañana Y quiere ver cómo quedó tu pastel de bodas Saben, esto no es algo que pase a menudo Pero me agrada cuando una novia quiere subir a ver mi trabajo Hola, ¿cómo te va? No hay problema ¿Estás emocionada? No ¿Puedo verlo? Sí, claro Muy bien Qué espanto, es horrible ¿Es una droga? Por favor Sí, pero esto... Es lo que acordamos Quedamos en que el pastel llevaría anillos de agua y drapeado No sé si pensaste que me gustaba lo tradicional O no entendiste mi idea O si mi mamá te pagó más dinero para que fuera extra aburrido O algo así Pero esto no es lo que tenía en mente Y el pastel es una de las cosas que más me importa Algo tonto, ¿sabes? Yo, espera Me gustaría que hicieras un pastel nuevo para mí Págame el doble ¿Para mañana? Te dije que mis zapatos eran morados con suelo azul Lo recuerdo, pero necesito que me des un momento Hablaré con mi personal para ver qué hago Espera Me cayó muy mal ese tipo, pero muy mal Muy mal Yo sé que estás bajando mucho por el pastel Pero así no, así no se explica No podés ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Apenas salí de la habitación Lo primero que ella hizo fue tomar una manga con glaseado Y comenzó a decorar mi pastel Pillada 4K No me gustó lo que acabas de hacer Vienes a mi pastelería Y cubres el pastel de glaseado como si nada En... En verdad, no sé qué decir al ver lo que hiciste Era la única manera de obtener un pastel colorido No, no, no Espera, escúchame Te entiendo Pero este no fue el acuerdo Esto es inspirador ¿Quieres que lleve esto a tu boda mañana? ¿Sabes que me inspira? ¿Quieres saber que me inspira? No quieres uno nuevo Debería enviar este porque Tú lo arruinaste Estaba dando una lección de arte Sabes que seré bueno contigo Hazme un favor y vete ahora ¡Fuck you! ¿De acuerdo? Ansío ver mi pastel Sé que se verá bien Ya que sabes lo que quiero Sí, claro Bien, adiós Lo primero que pensé fue no hacer ese pastel Estoy... Yo no se lo haría, yo no le haría a Otto Que se quede con él